La mayoría de las grandes dificultades están resueltas con Canadá. Es un gran acuerdo para los tres países incluido México en el sentido de que haría que este hemisferio vuelva a ser fuerte desde el punto de vista de las manufacturas, declaró Peter Navarro, asesor comercial del presidente Donald Trump. Según un reporte de la cadena Fox News, el gobierno del presidente Trump ha expresado que quiere acordar un texto del TICAM para finales de septiembre, pero todavía existían diferencias con los negociadores de Canadá. Mientras tanto, el senador Ricardo Monreal afirmó que en cuanto llegue al Senado de la República el documento completo, es decir un acuerdo bilateral o trilateral, se iniciará un proceso de análisis transparente, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, y adelantó que es probable que se apruebe antes del 1 de diciembre. Es la primera vez que ocurre eso. Y realmente el Senado de la República no entra a un proceso de análisis sino hasta que el acuerdo se firma en Estados Unidos y se nos envía, es decir, que esto sería hasta el mes de noviembre. Contó, avanzamos para que al mismo tiempo, al apar los dos o los tres congresos de los tres países, iniciemos el análisis de todos los temas que contiene este entendimiento comercial bilateral o trilateral. Se prevé que en las próximas horas pueda llegarse a un entendimiento trilateral, pero aclaró, se tiene contemplado un plan B en caso de que Canadá no se integre al tratado. Por otra parte, el coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Damián Cepeda expresó la disposición de los legisladores de su partido para apoyar todo aquello que fortalezca el comercio exterior de México. Anticipamos nuestra disposición de apoyar todo aquello que fortalezca el comercio y, bueno, estaremos esperando estas horas que nos pidió adicionales, para poder recibir el documento formal, porque a este momento no lo hemos recibido, indicó Damián Cepeda Vidales. Por último, el senador Eduardo Muratino Josa, P.V.M., celebró el capítulo ambiental en el tratado comercial con Estados Unidos que por primera vez incluye en este mecanismo, pues será sujeto de igual manera a las sanciones y solución de controversias, como el resto de los grandes temas que lo integran. Señaló que la recepción del texto sobre el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos dará al Senado la oportunidad de un análisis mayor, lo que brindará certeza a los mexicanos de que es en beneficio de ambas naciones. Con información de Berta Becerra y Genoveva Ortiz. ¡Gracias!